Música Alto, alto a todo el mundo Ya estaba yo, es que había de marchar ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace sin ver? Es imposible pasar de este punto ¿Imposible? Yo ve que es la primera criatura que mato con mis propios manos ¿Estás bien? Niñigo, tú que eres tan sabio Y conoces cada guardia de este monte en un calle ¿Sabes de alguna mujer que viola que eres hipocas? ¿Una mujer? Sí, es algo raro que me salió pasado Sus cabezas eran como oro Sus pestañas eran como milus de luz Dentro de ellos había unos ojos de color Imposible ¿La conoces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!